Como seguramente ya están enterados, varios países del mundo vienen trabajando contra reloj para el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Pero la mayoría de los expertos en salud coinciden en que aún falta mucho tiempo para que las vacunas que hoy están en fase experimental estén al alcance de todos. Esto quiere decir que mientras no exista una vacuna o cura contra este mal, la evolución de la pandemia del coronavirus continuará al menos lo que resta de este año y muy probablemente gran parte del 2021. Y debido a ello, todas las sociedades tenemos el enorme reto de continuar luchando contra su propagación, al mismo tiempo de encontrar la manera de continuar protegiendo los empleos existentes y también el de generar nuevos empleos. Aquí en Yucatán venimos trabajando muy fuerte para lograr que nuestra reapertura económica funcione para que las familias tengan empleo e ingresos ante los graves efectos económicos de la pandemia sin que se llegue a ver comprometida nuestra capacidad hospitalaria. Como ustedes bien saben, hace algunas semanas dispusimos nuevas medidas para poder disminuir la movilidad. Gracias al gran esfuerzo que han hecho los yucatecos, las medidas han dado sus primeros resultados, ya que el promedio estatal de ingresos hospitalarios que venía creciendo semana con semana durante la última semana no solo no creció, sino que disminuyó en un 10%. Y la ocupación de camas totales en el estado disminuyó del 54 al 51% en el mismo periodo. A pesar de esto, es importante señalar que todavía algunos hospitales, especialmente del gobierno federal y del IMSS, se encuentran con una alta ocupación hospitalaria, como por ejemplo el Hospital Juárez, que al día de hoy se encuentra al 91% de su capacidad. Estas son buenas noticias, pero hay que recalcar que es una leve mejoría y no es para echar campanas al vuelo, sino un aviso y un llamado de que tenemos que seguir mejorando y seguir reforzando las medidas, como el uso correcto de cubrebocas, cubriendo nariz y boca, la sana distancia, el lavado de manos y que quienes presenten síntomas deben autoaislarse y llamar al 800 Yucatán. En caso de presentar problemas para respirar, llamar al 911 para recibir inmediata atención médica. Al mismo tiempo que implementamos medidas de restricción a la movilidad, pusimos en marcha un programa de reforzamiento a la protección de la salud contra el coronavirus, con el cual nuestras brigadas de amigos de la salud están visitando casa por casa las colonias y los municipios que presentan mayores contagios y a quienes presentan síntomas se les manda inmediatamente al módulo itinerante para que les hagan la prueba del coronavirus. Parte importante de este programa es el rastreo de los contactos de quienes se les detecta coronavirus, a quienes les pedimos su colaboración para que nos proporcionen los nombres de las últimas personas con las cuales tuvieron contacto para hacerles un aviso de rastreo anónimo vía mensajes de texto y contacto telefónico. Pero lamentablemente mucha gente no está colaborando, pues solo el 17% acepta aportar nombres de sus últimos contactos y quienes nos aceptan solo nos proporcionan dos nombres en promedio. Si la gente no colabora, no vamos a poder cumplir con nuestras metas de romper cadenas de nuevos contagios para derrotar la pandemia. Necesitamos que nos ayuden con darnos el máximo número de nombres posibles de sus últimos contactos para avisarles, orientarlos y en su caso, atenderlos médicamente. Por otra parte, y también para incrementar la protección a la salud, quiero compartirles que venimos trabajando ya en una serie de mejoras peatonales, viales y en el transporte público, las cuales serán comunicadas próximamente y pido a todos los usuarios y a la ciudadanía en general su máxima comprensión y colaboración para facilitar la implementación de las medidas que se anunciarán. Sabemos que todo ajuste o cambio a lo establecido está sujeto a un proceso de adaptación al principio, pero son medidas necesarias e impostergables para proteger la salud. También aprovecho para informarles que hemos continuado apoyando con entrega de equipos y materiales de protección médica a los hospitales del gobierno federal, como lo son los del IMSS, los del Issste y de alta especialidad. Pues aunque no dependen de nosotros, ahí reciben a yucatecos cuya salud es nuestra máxima prioridad y queremos que los atiendan como se lo merecen y con los mejores equipos. Y por supuesto, continuaremos recibiendo en los hospitales provisionales de siglo XXI y de Valladolid a los pacientes contagiados de coronavirus que se encuentran en terapia intermedia o en convalescencia y que provienen de los hospitales federales que a veces llegan a tener una ocupación muy elevada para ayudarlos a mejorar sus números de disponibilidad de camas. En resumen, las recientes medidas que hemos implementado vienen funcionando y dando resultados, por lo que es necesario seguirlas aplicando y no bajar la guardia. Es necesario además comprometernos con la responsabilidad individual, aplicando las medidas de higiene y protección para proteger la salud y la vida de todos, pues la pandemia todavía va para largo y sólo si todos colaboramos saldremos adelante de este enorme e histórico reto. Seamos responsables y sigamos adelante siempre unidos, como uno solo. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.